muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal aquí bandolero 7.0 y bienvenidos a 7 days today versión ps4 vale alfa 15 ya sabéis que esto todavía no lo han actualizado estamos ahí a la espera de que funpin trabaje el más mole se deje caer ahí con la versión play 5 y equivo sería ese y la madre que los parió a todos y venga reanudamos partida que tenemos aquí tareilla ok vamos a ver unos cubitos bueno tengo aquí un montón de palitos quedaré con uno no sé tenía el de hierro que va tampoco de hierro bueno me quedaré con él con uno yo que sé este despedazada venga estaba subiendo ahí las armas vale sabe que hay que hacer mucha para poder subir además que está muy bien ya doscientos y pico casi 300 próximo pico que me haga barato estamos en el workbench vamos a la mesa de trabajo ese no ok eso por ahí más o menos vale necesito los cubitos un montón de de madera eso sí ahora el cubo no no tenemos tenemos lazada ya que hay que ir a sembrar y todo y hacer las piezas ahí para la mini moto que la necesitamos pero urgente voy a guardar necesitamos hierro y a punta pala si no le meto mamadera lo que sea mucho hierro ahí para seguir haciendo ya sabéis el hierro forjadito aquí que lo tenemos favorito venga tor que se pueda yo creo 36 venga vamos a hacer 35 sin premio hecha vale bueno está el cementito que estábamos haciendo también vale no puedo parar y ahora hago más cemento que vaya haciendo ahí el hierro vale quito los de estos y el cemento lo podemos poner también favorito que eso sería luego para hacer el hormigón que ya mismo estamos ahí con el hormigón chavales miras cuánto cementito jejeje muy bien pues venga tengo ahí un una coletilla ahí que me lo tengo que quitar venga vamos a ver ya me ya la he detectado ya solo me queda suprimir la la coletilla tenemos pocas balas la pistolilla está ya irregular vale vamos a ver cómo salimos de esta la de esta que viene ya mismo no vamos a ver bueno lo podemos hacer de adoquines ok tío la adoquines se ve muy chula porque no puedo claro me faltaría la fibra vegetal no tengo fibra vegetal si tenemos una poquito por aquí vale así que estupendo cojo la fibra y vamos a hacer aquí una estructura de adoquines no sé cuántas pero bueno a ver si tenemos con esta para hacernos ahí adoquines tengo muy poco adoquines teníamos muy poco pero bueno supongo podremos hacer más vale en la que pueda pues montaremos el chasis y la rueda arriba ok de la minimoto para ir poniéndole ya el manillar y todo manillar yo que para mí que iba aquí tío no en la en la mesa de trabajo ok bueno estos están ya no tengo el martillo tío mucha herramienta pero no tengo el martillo a ver si no me debo hacer el martillo tenemos uno estupendo para trabajar nosotros aquí ok poco adoquines veo yo 3 y cuarto madre mía vamos a llevar el tiempo chavales adoquines a ver que nos pide terrón de arcilla y piedra vale vamos un poquito de arcilla de aquí ok me la llevo lo malo que se nos está gastando ya el material vale es lo malo pero bueno madera tiene ahí una poquita vale 35 de hierro que está muy bien tenemos aquí la piedra eso por ahí mira que funda la arena meto el plomo le queda muy poco ahí venga que me lo llevaré recuerdo cementito me da igual vale y luego la barra de hierro también nos puede venir muy bien a ver a ver dónde vamos a hacer ahora jejeje si no tengo sitio para hacer el el jacuzzi el pozo de agua infinita vale mejor el pozo ahí al lado aquí al lado de la forja no sé va a venir vale así podemos ponerla por aquí que tenemos que hacer ahora aquí un pequeño cuadrado vale venga pica pica bandolero que nos viene bien para el hierro estaría bien darse minero 69 ya sabéis que estamos cuidando muy poquito oro o sea perdón un poquito hierro eso quisiera yo oro jejeje nada aquí no se puede conseguir oro en las minas de ahí tenemos el plomo cuidado con los derrumbamientos cuidado eh esto puede ser un problemilla que se nos caiga todo jejeje pero bueno esperamos que no venga hay que hacerse ya que son las 4 de la mañana y la cosa está muy bruta muy bruta muy salvaje no tenemos esto todavía por aquí muy perfilado ahí parece metal pero no jejeje ahí abriendo vale por aquí y vamos a ver como hacemos el el este jeje y debería picar otro que fuera hombre que me estorba jeje ahí bueno aquí más o menos vale no pasa nada para ir poniendo aquí el murete vale también y me hago aquí ahora un aquí a ver si no coja más oye el hambre vale me hacen falta más pero bueno aquí tengo que dar un hueco en el centro no sé yo vamos espero que no se vaya por debajo sería un sería un cosa muy low vale estamos a doquines ahí no hay nada ¿no? en el centro no hay nada vale estupendo sería cuestión de darle aquí vale me gastaría ya no tengo doquines pero me hago un poquito ¿no? no me espanto 98 doquines bueno bueno vamos a ponerlo en 90 no sé aunque va de 20 en 20 me hace 80 ok fabricamos de mientras poquita arcilla tenemos pero bueno ok y 5 5 y 5 vale ahora tenemos hecha ahí el agua a ver si me dan más doquines vale bien bien fabricación al 40 eso significa que estamos fabricando bastante no mucho minería pero bueno fabricarse vale y ahora con el cubito echaremos aquí el agua vale y ya tenemos aquí el de este ya lo he llenado y todo de agua infinita así que estupendo guardamos el cubo por aquí yo creo jeje me río porque me ha salido bien jeje guay luego lo de plantar también habría que verlo venga voy a coger esto el asiento creo que me pedía cuero eh hay que estar al oro con eso la cinta aislante seguramente vale me llevaría el dinerito por si acaso que más que más el faro se lo podemos poner también a la minimoto por lo menos al chasis así que muy bien venga vamos a ver la comidita que estamos a mayaillo poca cosa eh vamos a ver la hoguerita como va bueno muy mal muy mal es que me cómodo necesitamos cazar ahí como sea tío el palo este ah vale que está reforzado con hierro si si este nos viene bien tío llevándolo vale tengo este pero este lo ve de whatsapp aunque tiene un poquito más vale daño 10,73 y este 11,76 o sea que mejor de lo menos también nos podríamos hacer algún garrote de eso de hierro pero bueno vamos a tener que comer un poquito de pollo eh tenemos poca carne hay uno de carne nada más y poca cosa nada más que la tilla ahí y poca cosa más luego las llaves las tenemos ahí gastada porción de pollo ahí por lo menos no alimenta algo ahora me hidrato la tilla de guisantes también muy rica le damos cazar ok ya mismo se amanecerá venga me doy este también y el té de vara de oro y luego esto viene muy bien también el té de vara de oro aunque llevamos la cervecita vale ok vale dos zumitos de yuca que tenemos no es mucho pero bueno intentaremos plantar más pues si no tendremos que ir al desierto y nos falta la patata ya con la patata sería un triunfo eh pues amanece chavales si me veis para arriba ya bueno me ha entrado nervioso la musiquilla esta luego el abrigo y ese hay que llevárselo siempre tío vamos a ver doquines por ahí eh voy a meter el el hierro vale aquí lo tenemos el hierro en bruto aquí 25 minutos no es mucho pero bueno y ya os digo mmm estaría bien lo de la lo del warbane si no me lo hago pues pues necesito de esto pieza mecánica ahí tenemos muy poca y la llave no me va a dar para más el hierro no sé si me lo debería de llevar si no el pegamento no lo sé deberíamos de y luego gasolina también para echarla la mini moto pero claro hasta que no tenga el motor nada necesitamos un motor también vendí uno pero bueno puede tocar otro por ahí imagino asaltar madera por aquí vale y me quiero ir tío aquí mismamente si es que me da igual ok creo que lo llevo todo pero en fin entonces ahora mismo se acabará el cementito también lo podemos transformar en hormigón allí en la en la desa pero bueno nos vamos ahí chavales desearme suerte vale luego flecha 118 vamos bien debería de poder hacerme otro arco y eso otra la ballesta no tenemos la la receta vale así que bueno a ver si no me da la muerte del otro día ahí abrimos la puerta salimos despacito agachar no me da la salidita y el agujero que he hecho ahí ahí se me van a colar y madre mía la que me van a liar aquí no puedo hacer ahí no tengo tierra pongo ahí un bloque de cabaña de tronco y me quedo tan pancho vale este lo destrozo equipo equipo y equipo bueno que de esto se me queda ahí lo voy a poner espero que no vale venga bueno nos tenemos que ir para el vendedor yo creo a ver ah y la de esta la minimoto ¿dónde la podíamos montar? yo la monto por aquí arriba no sé por aquí por cerca de nuestra base puede estar bien también vale aquí la esplanada esta por aquí mismo la monto vale tenemos el chasis aquí en la que nos deje pues ve aquí mismo ahí lo tenemos le damos el triángulo aquí el de arriba y le ponemos la ruedita el farito ¿no? ¿qué ha pasado? el faro no, el faro no quiere el manillar asiento batería motor cesta cerradura da igual vale el manillar manillar asiento batería motor un montón de cosas que nos falta pero bueno lo principal lo tenemos vale el manillar es que te lo pide el faro ese para para craftearlo ¿vale? bueno pues ahí tenemos mira que graciosa la minimoto proyecto de minimoto ¿vale? pues venga vámonos que son las 7 y 27 con el pico toma vamos poniendo fibrita de aquí podemos ir a puño esto me interesa los tres de varo de oro muy ricos que había un un hidillo de amor ven un par de huevos que no vienen más ahí ya está saqueado y vamos a ver nuestro amigo más mole este que nos cuenta y luego aquí quiero ver esto tío aquí nuestra el warband ¿vale? vamos a ver manillar tío espero que podáis hacerlo aquí ¿vale? manillar guapo aquí lo tenemos faltaría una pieza mecánica y 6 tuberías tendría que ir a por ella ¿vale? no sé si tengo las tuberías creo que sí y luego el otro dos cintas de embaladas que tengo el faro que tenemos cinco piezas eléctricas y dos tuberías serían siete tuberías y cinco piezas eléctricas y una mecánica no perdón 6 no 8 8 tuberías he dicho 7 6 da 8 8 tuberías de hierro cinco piezas eléctricas y una mecánica pues voy a por ello ¿eh? vale lo mismo necesito más cosas para el asiento a ver si el asiento lo puedo hacer asiento minimoto aquí lo tenemos más cinta más cuero tres de algodón y cuatro tuberías madre mía entonces necesitamos doce tuberías guapo doce tuberías uno de de pieza mecánica cinco de pieza eléctrica y tres de algodón creo que es recordad mi memoria ya no es lo que era antes y bueno ahora vendremos otra vez otra vez para abajo esto es lo que pasa para no tener el huerven a mano me había pedido algodón ¿no? pues ya tengo los tres de algodón me llevo incluso este ¿no? no quiere venirte con papá venga hombre vámonos este de barra de oro y aquí ya vendremos por carbón tenemos una vetita muy maja de carbón y la examinaremos claro que sí esto también tendremos que cerrar aquí tío algún día digo yo he dejado los cubiertos abajo pero bueno vale este es ahí yo ese me agacho voy a tener ahí la entrada un poquito mega y rápido tío es que el día de 12 está aquí ya el segundo día de horda y no tenemos ni munición ni nada ni con qué defendernos ¿vale? la entrada está regulinchito todavía mismo le pego ahí otro picotazo ahí está un poquito más amplia me agama si me acuerdo de los materiales bueno no sé creo no sé si tendremos bastantes tuberías ¿vale chavales? una pieza mecánica cinco eléctricas decía bueno he echado una más por si acaso ¿vale? y no recuerdo qué más era tío algo más el algodón engaña que no sé no sé ya yo creo que por ahí vamos bien otra cosa no tengo vale así que bueno a ver si cazo algo que vaya tela ahora la arcilla se la podría meter pero bueno tengo muy poca el hierro también tengo muy poco vale el té de varas de oro lo soltaré por aquí aquí no sé qué hago con cinco latas vacías pero bueno ok suelto esto por aquí luego luego este con un faro tengo este lo soltamos por ahí dos huevos oh Dios si lo soltaba donde no era aquí vale el hierro forjado no me lo ha pedido para nada de momento pero me lo va a pedir vale el hierrito vamos a estar por aquí y ya está así los dos faros por aquí yo creo que más o menos vamos bien esto puede ser un avance fenomenal ya solo en partería el motor y la batería espero conseguir alguno con este trocito de llave si no no vamos a poder vale que me voy cuando no es más despistado con una chiva en una discoteca en la central central rock por si alguno se interesa da la canta vamos ni miro ni dos ni nada luego todas estas piedrecitas nos interesan este tampoco me ha venido para pero bueno le vamos a dar vale un poquito hola amigo no te acerques no te acerques que me lo pega el virus ahí toma vale eso es para vender o yo que se para despedazarlo basurilla venga cuidado que me he dicho me he pegado mucho a la a la trampa venga vamos aquí no hemos ido al vendedor ni nada asiento venga otra vez con la coletilla asiento venga hay que hacerlo vale si o si o se que venga a fabricar vale en 18 segundos lo tenemos ahora el manillar ok manillar venga ok voy a necesitar tubería bien bien vamos bien vamos bien vamos bien tenemos todo chavales que bien que bien y ahí mismo tenemos el minimoto cogemos el manillar y ahora me hago el manillar de minimoto ok aquí lo tenemos tenemos el manillar la cinta el faro la pieza eléctrica y la tubería o sea que genial que bien que hayamos farmeado todo esto en 11 segunditos tenemos todo esto no solo es falta el motor la batería y la gasolina ok bueno no es que sea de muy buena calidad pero bueno ahí va subiendo vale 297 muy bien esto que es otro abrigo un poquito mejor que el que tenemos pero bueno puedo despedazar este y arreglar este y luego aquí mismo en el workbench esto lo podemos hacer nosotros vale ya pues ahí estaría el abrigo acolchado rojo ya arreglado ya reparado así que muy bien me gusta me gusta el avance así que pero necesitamos más cosas tenemos que seguir ahí luego aquí para para el hormigón necesitaremos piedra fina o sea perdón arena fina piedra pequeña y el cemento piedra mira oh dios perrete como le doy para entrar cierra el perrete para entrar alguna manada de esta mañanera de perrete eso tenemos que tener mucho cuidado ¿dónde están? a mi me suena perro míralo míralo como gruñe míralo míralo chavales que miedo da que miedo da tío en serio toma toma que ya no me asustas y ojo que cuando vienen perrete no vienen solo ostras tú pues necesito la carne tengo el cuchillo bien bien ppb voy a por él espero que no vengan más está ahí tío tengo que pelarlo vamos necesito carne no sé si me daba creo que no que este no da carne de la rica el perrete tío ahora que hace frío sí así que lleva el abrigo bueno al menos me va a dar piel ¿vale? lo malo son perros zombies de estos no te dan carne bueno así cazamos algún jabalí o algo por ir por la montaña oye pues muy bien vamos a ver nuestro amiguete qué raro güña cuatro huevitos ahí todo rico necesito cazar tío un jabalí o algo venga nuestras prioridades ¿vale? vamos a ver llevamos todo ¿no? yo creo que lo he cogido todo de aquí de sí damos más cosas en la ballesta no claro no puedo hacérmela en la ballesta no puedo no puedo vamos a ver incluso tampoco quiero hacerme mira podríamos hacer alguno por si no fuera hecho falta pero de momento no garrote con pincho ¿qué pide? garrote con pincho ah y el reforjado ¿qué dice? voy a hacer yo otro garrote de esto voy a gastar yo 16 y el reforjado no, no, no nada, nada esto lo tenemos ya me voy a hacer otro martillo pero bueno lo demás lo tenemos todo ¿eh? vamos muy bien haremos más pincho allí para la base tío y ya con el hierro y todo lo intentaré hacer de chatarra ¿vale? venga aquí ya estamos aquí podríamos un poquito de piedra ahí la hemos dejado ahí vale para luego recogerla lo que sea venga y hacernos faltaría la arena fina y el cemento para hacer hormigón así que muy bien muy contento aquí tenéis la hoguerilla lo malo que no tiene la olla pero bueno y luego aquí pues tenéis unos saquitos de dormir por si necesitáis alguno voy a ver el hombre este llevo dinerito y todo a ver si tiene alguna receta y tal o pues bueno 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 tengo ahí el control bueno a ver esto me interesa pero no tenemos dinero y todavía nos viene muy largo las balitas si tú ves pasa que son muy caras también y no no se las voy a comprar así que bueno vamos a ver aquí parte de la barrera pero son muy caras no tenemos dinero vale ni para escopeta ni para nada todo carísimo hasta que no subamos esto del de nombre este el libro del cuchillo no vendría bien no lo tenemos aún pero bueno eso ya me lo darán más adelante el esquema del mazo si lo tenemos leído además no no viene muy caro aquí la de la semilla de la cerveza que no lo queremos así que no no veo nada por aquí eso que comprarlo siempre vale pero siempre que se tenga dinero y vale carísimo para mejorar ahí no sé tío lo mismo compro unos huevos con tocino para el hambre voy a intentar sobrevivir ahí un poco tío vale no es lo que me gusta pero bueno a ver y luego esto ya sabéis las balitas estarían muy bien tío pero es que son muy caras nos pone carísimos 10 balas vamos a ver 10 balas 300 pavos 10 balas casi 400 pavos que va que va tío esto no nos interesa vale así que no podemos hacer otra cosilla de momento hay que subir ahí vale este estaría bien pero ya no tenemos dinero que de reparación ostras la ballestita una ballestita por 600 ojo ojo con eso tío ay bueno ahora no puede venderle esto cachis que le vende a este hombre ahora ahora no tengo nada para venderle para recuperar ahí un poco de no debería venderle esto ni siquiera 678 tío me faltan 100 pavos esto me da muy poco muy poco muy poco esta elástica también me da muy poco si tuviera más me da muy poco pegamento tío es que no me interesa la cerveza me voy a venderle una vale a ver estoy intentando ahí sacar un poco para la ballesta comprar la ballestita que sea de nivel 76 puede estar bien haríamos ahí una saletilla o algo vale esto me falta tío muy poco es que la piel 10 tiene 9 22 la cinta en balasque es muy buena tío esto me dan un montón un juego con el abrigo el abrigo si podemos conseguir otro muy buena bienvenido venga tío viendo el abrigo ya y me compro la ballestita vale porque está muy bien una ballestita sea nivel bajo no puede venir bien para la horda y para todo ya sabes a ti hombre si claro claro se lo dijeron esta mañana la radio de los 40 principales venga nos comemos eso vale cuando llegamos a base o lo que sea pues comemos vale nos ha sobrado algo pues guay tenemos abrigo lo único que no tengo es esa etapa para que hacerla en base y nada 1 y 25 me gustaría explorar algo o lo que sea y saquear algo sería bien coger un warband de algún lado de la gasolinera o lo que sea pero claro tendría que ir hasta la gasolinera necesito el motor y todo venga vamos a seguir montando la moto hay que trabajar también para la base y vale voy con los parretes tío es que te pegan el susto pero inmediatamente vale nos mandan al bajarla pero ya vamos a montar nuestra moto fantasma esta proyecto de minimoto para estúpidos venga amiga estás deseando que te monte venga ay que rica que nos falta ya la batería y el motor nada más acepta la para averiguar rápido vale así que muy contento ok 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 y ok y luego esto el poncho mira me va a vestirlo nos protege si no para que me lo hago el ponchito y venga pues mirad lo que tenemos ya proyectito voy a bajar abajo 6 semillas las podemos plantar por aquí semillitas de pino para que crezcan por aquí los pinos vale y tengamos maderita si no pues la planto ahí abajo que parece que hay pocos pinos aquí en nuestra base en nuestro zulo como queráis llamarlo ahora mismo no es nada aquí vamos plantando semillitas oye como suenan las chicharras por el día eso es que hace calor mira ya me ha escuchado y se ha callado las chicharras le decimos aquí charras charretas ve ahí aquí tenemos arcillita rica que deberíamos de coger arcilla y irnos para abajo vale nuestra maravillosa pala de hierro verás tú lo malo es la de esta pero bueno no es tierra vale me ha engañado me ha engañado me ha engañado quiero ir a a saltar las cosas y no llevo hierro lo harto no para mejorar esto que no se vaya la pinza martillazo vamos arreglando esto vale otro más además esto nos da experiencia y ahí porque me falta un cubilete tío fuera de aquí fuera fuera a todos lados con el casco minero chavales no me quito el casco minero ni tenemos que poner eh parecía la puerta si tiene daño vale luego con hierro pues habrá que reforzarla y tal lo mismo lo mismo hago un par de ellos de estos tres cuántos necesito bueno unos pocos uno dos tres cuatro cinco seis pues venga ok seis bloques de cabaña de tronco pues está guapo esta maderita también está graciosa ok luego también podemos hacer una salida ahí una escalera o algo no sé una escotilla ahí también estaría bien por si nos atacan por arriba o algo a ver vale mmm calerita de madera metal no la de metal que pide hierro o el reforjado hay que tener cuidado con eso vale yo creo que son dos ¿no? ok vale entonces dejaremos ahí un hueco y se nos va a quedar demasiado pegado tío no me gusta como se queda voy a intentar subir ahí arriba ahora un poco más me caigo ahora bueno yo voy a decir lo que quiero yo hacer a ver si me deja vale ahí hacemos aquí una especie de palacito ahí queda uno ya no lo puedo poner este bueno me haré un par de ellos más jejeje un par de ellos de bloque de cabaña de tronco que está gracioso esto vale y luego lo otro lo voy a ver rellenado de césped claro de entrada pero bueno no pasa este lo tiro tenemos que ir pensando también en plantar semillas vale ok este lo colocamos aquí y ya tenemos nuestro techo este lo colocamos aquí para igualar el tema odio el que tengo que este el que no tenía que haber colocado jejeje no pasa nada no pasa nada un fallo lo tiene cualquiera jejeje venga le pego aquí un par de de leche ahí y ahora iría aquí las cotillas cada vez como las ponemos vale las tenemos abajo pero bueno ven y hacemos aquí como otra especie de entrada la mina o de salida que nunca viene mal jejeje despacito ahí tengo la paja y todo pero bueno no hay que correr venga vamos a ver chavales ojo ahí con la comida eh que Kane podría también la metí aquí pero bueno vale esto no iría aquí bueno si da igual mira tenemos la saetita necesitamos puntas de flecha de hierro vale para hacernos saetas a ver como esto de hierro se ha acabado ya en la maderita vamos a meterle aquí 200 y vamos a buscar la munición puntas de flecha de hierro vale hasta que tengamos lo del acero y tal bueno 241 chavales venga yo creo que hay mucha tela pero bueno yo me voy a hacer 200 saetas de esta 200 puntas de flecha ahí patales para la horda esto no viene muy bien de acuerdo esto por aquí tenemos un poco hierro eso si puede ser un problema un poquito de plomo vale y ahora haremos saetita de esa esto no va a dar mucha calor estando aquí pero bueno hay un poquito de vale eso por ahí coger el cemento esta puntita de flecha vale iremos sortando materiales y es que se nos va el tiempo se nos va chavales hay un montón de armas hay un montón de cosas pero bueno tenemos el dinerito cinta de embalán todo esto por aquí vale dinero también por si acaso lo gasto sin querer y tal el escuche un momento el ah vale que tengo ok suelto uno es que me voy a hacer otro vale otro hueso sencillo de esto que el otro ya lo tenemos gastado receta pincho ahí este lo tiro que no se puede destrozar este iría equipado vale de acuerdo más o menos ahí iría la cosa ok la tela la tubería y el pegamento no se si voy a necesitar más más plumas o que vamos a ver si no tenemos que ir en busca de de nido vamos a ver vale se van haciendo ahí un montón ven no tenemos muchos materiales lamentablemente y como esto vamos a ver creo que se tienen que hacer en a ver en el warband creo eh si 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 tendríamos que ir para allá vale vamos a ver plumas y madera pero bueno no vamos a tener para todo no si acaso me espero y recojo aquí todo lo que pueda pero claro no tengo para hacer la la saeta que mala suerte pero bueno luego tendremos que darnos algún puntito también en 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 forajido esto lo de aquí al pistola al 10 no tenemos puntos disponibles ojo muy mal pues nada hay que subir niveles vale porque es que necesitamos ahí un poquito de hacernos munición si no lo llevamos clara venga el segundillo y tal y y nos vamos vale eso que se vaya metiendo ahí la piedra no tenemos mucho hierro lamentablemente eh me dejé aquí uno bueno no pasa nada eso sigue ahí luego para llenar nuestro vasito de agua y tal voy a por las a estas chavales voy a intentarlo vale tengo poca pluma lo sé y tenía la trampilla o que si la tengo aquí no sé si necesitaré algún cubo más para sostenerla lo mismo se me cae y tal vamos a ver lo suyo pone una trampilla también aquí arriba vale vamos intento subir sin caerme claro vale hemos subido lo suyo es poner aquí otro es que luego no me puedo bajar para acá bueno lo suyo es bajarse para allá así que vamos a intentar vale todo esto quito esto me pongo esto y me pongo esto vale voy a intentar que se suete aquí la trampilla de alguna manera es que ah pues mira aquí se queda también bien arriba no puedo voy a intentar que se abra por aquí ojo que viene un zombie yo lo escucho claramente ¿dónde está? no lo sé está no sé si recogerla o no no tengo agradoquino yo lo dejo yo escucho a un zombie chicos no estoy cazado ni nada va por allí que viene que viene está allí dando vueltas si está solo le podemos dar fiaros que no se ve ni un animal ni un ciervito los primeros dos días si sale muchos ciervos hay muchos jabalí pero luego ya nada venga vamos por este poquito de aquí de me he cogido el palo pero bueno pero que no venga ninguno más ahí lo tiramos y le damos ahora me da un peto de esto un overal bueno pues me lo voy a equipar porque tengo un poquito de frío el overal este si este me da más tres vale y el otro menos diez no lo voy a romper espora de seta esto se podía si pero hay que plantarlo en en sitios oscuros vale necesito un motor y una batería no soluciona el problema pero bien necesito niditos tío ahora para encontrar los niditos verás no salga otro perrete o algo dios quiera que no ahora no se ven los nidos cerca de los árboles muchas veces pero eh aquí tenemos uno escondido aquí detrás ven ok no iba a romper pero bueno que me da igual ahí vamos cogiendo unos pocos de nido a ver a ver que necesito ahora dos flechitas yo creo eh para las setillas estas ok esto si creo que es arcilla vale no veo no veo no veo los niditas no lo veo es que ya hemos explorado esto mucho pero cuantas tenemos tío 32 plumas son pocas tío hay alguna más por ahí si que llevo el casco de minero a ver no se yo jeje cuidado eh si va a haber enemigos por aquí pues nada cuando se necesitan nido no se ven venga 39 esto es lo que queríamos eh eh ostras si tuviera si tuviera una saeta que viste más vale no te vayas chiquito quieto quieto amigo le he dado toma para abajo ahí la he mandado y ha muerto ay que bien que bien que esto nos soluciona la vida esto nos da la vida la carne deja deja no necesito encontrar algún idete más y tal uy que rico el abril donde está que no lo quiero perder yo que no lo veo ya eh tan lejos lo he matado está allí que me lo he pasado con la carrera me pongo nervioso venga aquí lo tenemos dame carne lo siento cerdito mirad que carita tiene le falta la manzana en la boca ahí al pobre debería hacer un cerdo entero chavales como los dusterios veli cuántas canes me habrá dado muy pocas 6 ya ves tú con eso no tenemos para nada un par de de huevos fritos venga tengo que jopeta algún huevo digo algún idete más estaría bien vale me cuesta muy rápida también para ir quitando pero es que no veo no veo unidete voy a intentar hacer esta que bueno se puede hacer luego el día 13 por la mañana vale ahí tenemos la banderita y a lo mejor hay algún idete por aquí tío yo que sé por la porque como son aleatorios pero bueno nos podemos caer y nos podemos partir una pierna necesito un motor y una batería lo mismo tiene este hombrito derramos con el tren los zombies a ver la saeta tío vale munición armas saeta de hielo para ballesta aquí la tenemos chavales punta madera y plumas lo que yo decía bien todavía me acordaba todavía me acuerdo vale nos van a faltar las plumitas pero bueno ahí van vale y hemos soltado el dinero lamentablemente pero bueno está muy bien ahí estamos el volvente tío hacerlo es que nos pide bueno ahora me da el frío necesitamos esto chavales vale y reforjado 25 las piezas mecánicas es lo que no tenemos ay piezas mecánicas sé cómo conseguirla pero la llave está fatal la llave está fatal y cualquiera la arregla la llave no tenemos acero acero forjado y no sé cuánto lo que es encima no tenemos los materiales que no sé cuánto me pide para arreglarla no sé si a 10 o 15 20 venga cogemos nuestra saetita un minutito vale y ah otra cosa si estáis aquí pegados al 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 o va dando la la experiencia vale tenéis que estar con esta pantalla abierta para que os de las cosas tenemos que minar mucho es que no no me va mucho la minería pero bueno es necesaria vale me tendré que hacer otro pico de hierro en la que podamos y con la mesa de trabajo lo podríamos haber combinado y haber sacado un piquito mejor pero bueno ok yo creo que vamos progresando muy bien eh no sé que os parece pero ahí venga me gustaría bien unas bombitas caseras a ver esto es que hasta que no la tengamos no sabemos el daño que hace vale pero está muy bien quitamos tuberías que no tenemos muy pocas la pólvora y luego la dinamita es más chunga la dinamita es para para hacer una mina para lanzarlo ahí una mina y hacer ahí un boquete y luego el trabuco ojo el trabuco chavales no me acordaba yo del trabuco eh que pedía el trabuco tío a ver si lo encuentro aquí está el trabuco pues hierro forjado lo podríamos hacer chavales vale eso ya sería para el siguiente vídeo o para la siguiente mañana porque ya no me va a dar tiempo no me he traído el hierro el rodo estuvería un pegamento una cinta de embalar podemos hacer el trabuquillo tío está guapo está chulo venga vamos el trabuquillo jejeje de bandolero y bueno pues mira papel y pólvora y piedra y haremos la munición vale así que estaría muy bien ya pues estupendo bueno ojo que llevamos ya ballestita eh con su correspondiente saeta va a caer los zombies que va a ser una maravilla esto ya el arco incluso nos podemos olvidar de él madre no me dio el dinero ni nada no sé si tendrá motor y eso y de todas maneras no se lo voy a comprar la temperatura está bajando vale y y la noche son las nueve me tengo que ir para bases es que no no me puedo yo ya en balantona me iba a ir para allá para para los locales a los edificios pero no podemos es que esto está todo muy saqueado porque siempre tiro por el mismo camino venga por aquí a ver las nueve nada aquí no irá nada venga dame nidito hombre ahora muy bien el jabalí ese que no menos mal que lo he visto las vallas de nieve también las podemos comer lo que pasa es que eso no te va a arreglar nada mira ahí he visto un nido venga aquí venga cuatro huevitos que viene muy bien no te digo que no luego ya nos alimentaremos de estafado y eso ya sabéis chavales nueve y cuarto tengo que ir para base venga aquí hay otro estupendo está sin tocar venga dieciocho plumitas es que eso es lo que queremos ay mira este por ejemplo está tocado vale porque este ya lo hemos pasado por aquí y está revisado que tengo que correr mucho que son las nueve veinticinco sin premio un poquito de plomo otra valla de nieve no veo más nido aquí mira dos del tiro veis treinta y dos plumitas eso es lo que queremos que nos deis venga dieciséis muy bien muy bien eso sí no es que estamos lejos eh nos sale ahora aquí una horda y la tenemos liada parda vamos a estar roquita ya las tendré que vale hay que farmear no farming bandolero sí es que sé hay que lutear y hay que farmear chavales vale hay la menos veinte y yo todavía nada más que está cerquita no veo ninguno me ha dado ahí un ahora tengo frío ya ya bueno vamos para abajo eh no veo más más nada y la noche se nos viene ahí me falta aún de estos eh cuidado no te caigas bandolero vale no tengo adoquina pero bueno ya lo arreglaremos le hacen alguno de madera también con la tontería que me van a ver ok hacemos uno en un momento de madera ya está vale ahí este por aquí al final he cuido uno de algodón nada más pero bueno este aquí ahí mira que rápido y ya está tapado esto vale allí ok la noche ahí 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 no le quiero dar porque como llevo el hierro no no llevo el hierro claro que no quiero que me vean ahí vale vale yo creo que muy bien hemos hecho ahí nuestro a ver si encuentro el abrigo pero bueno lo toman estaremos la forjita ahí que ahí siquiera vamos a calentar mira chavales hay el calorcito rico de mi forja jajajaja que bueno que viniste bandolero ya haremos más puntitas ahora estoy pensando en hacer la la barra de hierro vale para allí para nuestra base pasa que lamentablemente no tenemos hierro tendría que picar ahí un montón vale pero bueno muy bien muy bien muy bien contento venga vamos a hacer aquí un poquito ya de de comidita antes que se me ponga mala si este de carne no está mal pienso yo venga huevos con tocino ay que ricos no me digáis que no chavales siete huevazos ahí con tocino ay que rico venga eso por ahí soltamos esto las setitas bueno las setitas las puedo plantar ya por aquí hay que buscarle ahí cuando nos vayamos de aquí de la base se quedan aquí no sé yo con el calor de la forja y todo pero bueno vamos soltando aquí el sebo o sea la grasa animal los huevos no ve mira que rápido se gastan los huevos venga este era el pantalón corto que lo que hace es darme más frío así que no la valle de nieve por supuesto no me lo voy a comer se confunde fácilmente con las moras aunque apenas son comestibles da muy poco de saciedad vale encima no te puedes comer mucha venga vamos por aquí y luego ahora los set de varas de oro no haremos alguno más aunque tenemos siete vale lo voy a coger para la bebé tendríamos que estar calentando ahí un montón con la calor esta ahí 40 grados ahí hay set de varas de oro amigo venga el agua embotellada y la flor de varas de oro del tiro vale cuatro minutitos de sobra vamos a estar atentos para no gastar carbón vale más que nada venga los huevos con tocino ahí ok un minuto pienso que podríamos arreglar un poquillo más la base pues ya son las once ya no podemos salir afuera de momento que no la jugamos y ya el palo ojo eh es que no no me gusta a mi el cuerpo a cuerpo a no ser que sea el la maza eh o el o el otro el ¿cómo se llama tío el otro palo? el cero del alba ¿vale? esta la no esta no va aquí la piel sí maderita bueno suerte otro poco de maderita no hace falta tener tanto pesas por aquí los huesos por aquí el algodón no engaña esto me lo llevo esto me lo llevo para luego hacernos más flechas por la mañana ¿vale? más saetita por supuesto no deben faltar tuberías no van a hacer falta el hierro forjado bueno ahí vamos yo creo que muy bien eh tenemos gasolina para la moto podríamos incluso hacer una plantación aquí con la tierra y todo podría hacer aquí algún tipo de plantación y luego el barril en llamas también podemos plantarlo por aquí el barril en llamas que se queda muy ahí a la de la antocha va a ser un poco ¿no? ahí el barril en llamas y y no sé imagina que se mira que se puede meter dentro del agua ostras tío eso tiene que ser habrá que probarlo pero no ahora vaya que se me bugue el pozo y ahí tampoco el barril en llamas vaya que explote con la forja un poquito oculto ¿no? lo vamos a poner aquí yo que sé ahí que el hombre aquí lo harto del ay ay ve ahí gadones vale incluso el otro tal vez trae pa'c jejeje pa' que esté aquí asimétrico esto ay amiguites venga no me digáis que no lo guapo que se me va a quedar esto es na' que mejore hace otro pico ya mismo eh que tenemos este pico ya reventado madre mía no hay ojo ojo que se nos cae la arena hay que retirarse eh que eso es tierra eh cuidado que eso es arena y que hora es las doce yo creo que buena hora para almorzar ¿no? eh que parece chavales a las doce de la noche aquí unos huevos con tocino comemos vea y vamos rellenando el huernet después de dos muertes ve ok una por caída y la otra por el por el perrete este no me lo voy a comer ¿vale? también 99 entonces ahora me está dando el la calor otra vez ¿o qué? el tiempo está loco este me va a dar frío ahora con con la bebida esta ¿vale? entonces elimina la disentería uno y en llamas donde empezáis a arder por oscura ven soltamos por aquí el suplico también tenemos que hacer más cajas que ya mismo llenamos esta y tenemos problemas incluso hacer otra forja tío tenemos el fuello ahí tenemos que hacer otra forjita ¿vale? una para cemento y otra para otros materiales para para la munición y eso ¿vale? venga vamos a ver que suelto por aquí la venita de momento aunque me va a hacer falta pero bueno yo que sé si es por quitarme cosas de lo alto ¿vale? que vamos siempre ahí ven las puntitas luego para por la mañana así que muy bien ok vamos a hacer más más estructura vale de madera yo creo que teníamos más pero bueno no veo yo por ahí estructura a ver si es que la haya metido en otro lado creo que no la hemos gastado y ya está esto también se vende el sector de metralletas ojo con eso tenemos que matar zombis o construidos mira si no nos subimos de nivel ¿eh chicos? venga ah vale este era el del frío vale vale me he equivocado la bebida fría era esta el té de varo de oro elimina la disentería y y la llama vale vale ok al final se me ha gastado el de ese no me ha estado atento el carbón que low venga metemos aquí un poquito más de de maderita vale va un poquito ya sabéis tres minutillos ahí va bien vale esto que le echamos aquí un vistazo tenemos muy poco hierro y poco material y son la una y nos vendría muy bien minar aquí así que ya os digo hay que tener mucho cuidado que esto es arena y se nos cae vale hay que tener mucho cuidado y no sé si es buena opción el tirar para arriba y lo bueno que nos da plomo vale tenemos ahí un filoncillo y muy chulo de plomo pero no es lo que queremos pues nos faltará tío porque luego minero 69 me gustaría darme algún puntito también vale el minero 69 y como veis vamos muy bien con las tamina y eso a ver voy a soltar la comida tío me gusta soltarla por aquí hay gente que la deja ahí en la en la fogata vale pero este de momento no hace falta vale la de esta que es muy importante la cervecilla nos puede salvar ahí de un apuro mira tengo aquí 180 plumas ojo y es que no tenía plumas vale vale estupendo pues luego en la mañana donde tengas 131 ahí con eso va fenómeno y hasta la soltamos aquí vale y vamos bien con las botiquines o sea que muy bien otro extra que tengo ahí guardado este me lo doy ahí no necesito pero no sube lo de la medicina y tal este también ahí me voy curando un poquito incluso el otro si es que yo lo vendas a este luego no lo voy a utilizar venga todo esto no viene bien tenemos aquí cartuchos pero no tenemos las puntas de bala bueno bueno ensanchar aquí un poquito que está esto aquí muy ahí dale algunos se rompen con un picazo y todo eh lo tengo ahí todo bajo para minar mejor si no nos tiramos aquí tres años para hacernos aquí un un zulo de esto miserable vale debería ensancharlo un poquito mal porque está un poquito cómodo con lo malo que aquí podemos hacer aquí unos agujas impresionantes ahí minería el 31 vale estamos a día 13 nos falta un par de días ahí para la verdad aquí podríamos picar otro poquito para ensanchar un poco yo que sé vale tenemos que ir poniendo ya los cubos también y tal tío nos he hecho al final los cubos de madera estructura de madera no voy a hacerlas unas poquitas vale luego podríamos hacer esto de cabaña de tronco pero no sé es que nos pide 20 y luego se puede mejorar no sé no lo veo no lo veo ok podemos hacerlo si yo creo que lo suyo vale pues nada hacemos unos 50 por ahí aquí se va a llevar un montón de estructura de madera vale vamos haciendo unas poquitas y ahora iremos colocando vale ok cuidado de no darle a la forja ahí tenemos que ir para abajo y para arriba vale con cuidado entonces se nos cae y aunque tenemos el casco de minero mira que bien se rompe ahí el metal el plomo todo eso no va a venir muy bien chavales estaría a encontrar una beta de hierro venga fabricación varia el 42 no sé por qué pero bueno ha subido ahí ahora la la fabricación vale ok y si podríamos hacer ah vale por las estructuras de madera podríamos hacer o más garrotes o más hachas estaría bien esto nunca viene mal vale ok muy bien esto nos viene fenomenal para subir ahí la fabricación esto ahora los los rompos y tal vale vale tenemos esto regular si fuera regular pero bueno van a ir poniendo cubitos nosotros aquí y tal no hay espacio hay que romper esto vale y si no pues estirarlo ahí esto simplemente es para subir lo de la herramienta vale para poder luego hacernos un pico ahí en mejores condiciones no este no de hecho solo voy a meter el poco hierro que tenemos porque me gustaría haciendo ya barrotes barrotes de hierro para parir de la horda tener ya nuestros barrotes de hierro tío tengo poco hierro ahí a ver esto por aquí quedan tres minutos hay un juego como chupa la madera eso por ahí ahora metería el plomo lo daremos por aquí ahí va aumentando el plomo vale y quiero hierro y el pico como veis ya va para abajo y bueno no puedo hacer otro desde luego si sería hacer otro eso es lo de la venga seguimos con la así que ya no voy a poder falta madera no tengamos aquí si yo creo que si conseguimos un montón de madera a ver que no la veo aquí tres mil cuatrocientos y pico ya va bueno pues cojo toda esta ok tengo la estructura de madera poniéndolas por aquí mismo para ir colocándolas vale aquí por la base y tener esto un poquito mejor la cueva esta que parece la cueva de Alibaba veis vaya un poquito la cosa recta yo que sé ahí calentito ahí eso es lo que queremos que no vea el frío que hacía afuera y venga hemos mejorado hemos puesto ahí las cotillas y todo arriba de de nuestra base o sea que muy bien y como veis la minería va muy lenta va muy lenta hasta que nos subamos al minero 69 y 9 y todo esto pues va muy lento el día 13 pues va muy lento la cosa quiero ver también el hierro que tenemos hacer algunos unos pinchos de chatarra ya directamente vale eso nos puede venir muy bien herramientas trampas incluso esto cable con picho no va a venir muy bien voy a ver voy a hacer unos poquitos vale no todas por supuesto 20 que pocos tío wow esto que pide un montón chavales pide montos de hierro ay y este 15 bueno pero como veis podemos hacer alguno más no se si hacer 30 o por ahí 10 por 10 son 100 bueno vamos a ver esto los retiene muy bien a los a los zombies y se los vamos a poner arriba para que se pinchen y luego pues me imagino que lo iremos poniendo de madera vale iremos haciendo de madera y como luego al mejorarlo y tal nos sube el nivel también de construcción y todo eso pues pienso que y ya claro cuando tengamos suficiente hierro pues se harían directamente de chatarra de hierro pero como no tenemos pues nada vamos a hacer unos poquitos vale aunque muchos no pero algunos más quiero colocar 85 va a ser mucho pero 50 no 35 30 no se venga 50 que me ha dado no al final no lo hago pincho de madera mil de madera que nos pide 1050 pincho pero bueno que hay que hacerlo luego cuando subamos arriba colocaremos las las maderas y estos también vienen bien tío o sea duran muy poco pero vienen bien también todas las trampas que podamos poner para los zombies esto nos puede venir bien voy a gastar todo casi todo vale de esta manera pues esto no viene bien vamos haciendo ahí construcción necesitaría algo más de madera a 5 de la mañana ya así que el tiempo pasa volado de madera vale soltaré el hierro por aquí aunque ya ves tú ese hierro no viene bien también para mejorar los que tenemos arriba en la base pero ya ves tú muy poco hierro muy poco muy poco entonces es lastimoso pues nada de momento hay días yo que sé vale me iría la cosa a más veas se han echado un poquito por aquí no hay poco hueco aquí vale y que veamos cómo va yendo esto ahí no tenemos ni la entrada bien ni nada ahí vale yo que sé cómo sea pero bueno lo haremos ahí meteremos otra caja o lo que sea ahí vale para ahí allí me coge estupendo y luego aquí sería una puerta también una especie de puerta aquí ok como veis nos falta ahí terreno por descubrir y bueno ya mismo amanece nos tenemos que ir para arriba hemos trabajado muy poco aquí en la base pero tenemos el agua infinita vale que lo vamos a comprobar cogiendo aquí una vasita o si tengo por aquí dos vasos nada más pero bueno dos vasitos que tenemos aquí a ver si tenemos alguno más por aquí sí 53 vale otro nivelito muy bien muy bien eso es lo que queremos subir niveles ok y ahora a ver si me sale el truco del almendruco una cosa rápida os acercáis y le llenáis rápido ay pues no se fue la ay es que me lo he tomado claro lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal me he tomado la barriga me está entrando galera ay 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 disentería disentería que era el té de vara de oro no no tengo sed me cago en la leche dame sed ahí vale vamos con la cagalera vale ya se me ha quitado bien bien chavales es que me he bebido el agua vale no hagáis eso no hagáis eso chavales eh un momentillo aquí la cubeta ahora me la tengo que poner vale pero bueno tenemos aquí unos vasitos para ahora hacer agüita vale ok ya ha amanecido así que bueno agua embotellada que me he equivocado aquí 27 pues ahí que va vale 27 de agua en camino ahí sería la cosa suelto por aquí los vasitos esto por aquí el que tengo que llenar otra vez esto ahora sí que hacerlo vale así y llenamos otra vez nuestro cubo y agua infinita y así ahora suelto otra vez el cubo vale ahora hay que ir pensando en la ballestita y todo eso vale ahora mismo la base pues la vamos a dejar por aquí un poquito vale yo creo que me iré con todo esto para arriba hasta que no tengamos el motor no le puedo poner la gasolina a la moto así que bueno hay que hacerlo ya también hay que ir a saquear y todo eso pues nada chicos chicas vamos a desactivar aquí que no no hay mucho material hay 40 nada más tío de hierro tío que tenemos muy poco pero bueno meter aquí un poquito más de plomo vale y tendremos que coger más madera la madera imprescindible también equiparé el hacha ahí y muchas cositas que tenemos que hacer venga por más atas vale a por el a por el vendedor y vamos a ver que tal la salida esta de esta manera esta no la quiero utilizar mucho vaya que nos caigamos prefiero irme por aquí vale abro aquí me agacho cerramos y nos vamos ok y ya os digo maderita y tal y sobre todo ah vale este ya está cogido la saletita la saletita nos va a venir muy bien he visto otro nido pero no me he parado vale este también nos viene muy bien la madera y bueno yo creo que por hoy está muy bien nos queda ahí otro día más mira aquí otra vetita que esta no va a venir muy bien de nitrato ojalá no esté todo lleno por abajo de nitrato vale y todas estas piedras que tenemos que lutear pues nada farmear aquí este si me lo llevo también todo esto no viene muy bien chavales así que el motor y la y la batería estaría muy bien tío encontrar el motor y la batería creo que le vendí un motor y una batería a este hombre pero bueno pues nada lo vamos a ir dejando por aquí cerca del vendedor ya sabéis hay que ir haciendo la saleta y preparando la base que se aproxima a la horda de acuerdo así que espero que os haya gustado el directito de hoy un saludo para todos Peñita nos vemos la próxima chao 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 chao